Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Me estaba entumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada Pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Sonríale a la vida Que nada le cuesta Que nada le cuesta Era una tarde tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría Tal vez sufría una pena honda Ya no derramaba en llanto Su figura escultura Ya se estaba demacrando Y sus ojos verde mar Ya no derramaba en llanto Su figura escultura Ya se estaba demacrando Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer ¿Qué recuerdos? ¿Sí o no? ¡Conténtame! Dicen que recordar es volver a vivir Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Arriba corazones Arriba corazones ese ánimo Gracias a mi público querido Con cariño para todos ustedes Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Cuando te los bendiga Todas las piernas Diviniga Gracias.